Comenzamos tomando nuestra botella de vidrio y la cortamos lo más cerca a la boca de la botella que se pueda Tomamos una botella de PET y cortamos el cilindro más liso de la botella Después colocamos el cilindro de PET en esta parte de la botella de vidrio que cortamos Mezclamos la resina y la vertemos en la parte superior de la botella de vidrio Verteremos la resina por etapas para dejar que se endurezca y vayamos quitando burbujas Ahora colocamos el cilindro de PET en esta parte y vertemos más resina hasta esta altura Después de que endureció la resina cortamos aproximadamente un centímetro del cilindro Terminaremos de llenar de resina Dejaremos endurecer la resina y estará listo nuestro frasco Espero que les haya gustado, no se vayan sin suscribirse, comentar y compartir el video Nos vemos hasta la próxima, hasta luego ¡Gracias!